Bueno, mientras las compañeras os hacen llegar una hoja con los verbos que hemos visto esta mañana, pero bueno, para que os sirva de recordatorio, os muestro lo que vamos a hacer en el taller. Vamos a practicar cómo analizar y validar un repositorio. Vamos a hacer de los dos métodos la validación manual, que es la que Sara y yo hacemos habitualmente cuando trabajamos. En la presentación os he incorporado un validador automático, porque entendemos que a veces no tenéis tiempo o sois multitarea y tenéis que hacer muchas cosas. Y bueno, también nos da una información extra sobre errores que a lo mejor no detectamos de manera manual. Pero bueno, lo divertido es aprender y trastear con los verbos del protocolo AI y es lo que vamos a hacer. Esta hojita que os la están repartiendo las compañeras, os refresca la memoria de lo que hemos visto esta mañana para que un proveedor de servicio, en este caso un recolector, en este caso hispana, se pueda poner en contacto, se pueda comunicar con un proveedor de datos, que sería el repositorio de una institución. Utiliza una serie de verbos o peticiones o llamadas, se puede llamar como más os guste, para que se produzca esta comunicación. El primer verbo, identify, nos va a devolver la información general sobre el proveedor de datos, sobre el repositorio. GetRecord nos recupera un registro concreto con todos sus metadatos descriptivos, su cabecera y sus metadatos descriptivos. ¿Cuándo utilizamos GetRecord nosotras? Pues se lo está explicando a los compañeros del otro aula. Nosotros activamos una recolección y de repente nos llega un log de errores así de grande. Pero si nos fijamos, a lo mejor es el mismo error que está dando un montón de registros. Esto es muy habitual. Al final un repositorio realmente no tiene más de tres errores. Y estoy poniendo mucho, pero muchas veces afectan a muchos registros. Si cogemos uno de los identificadores de registro y hacemos un GetRecord, podemos ver ese registro en particular y seguramente a los otros les pase exactamente lo mismo. La petición List Metadata Format nos va a devolver el formato de metadatos disponibles que hay en el repositorio. Lo vamos a ver todo. La petición List Set nos va a devolver si el repositorio tiene configurado un set o no. No sé si recordáis que esta mañana hemos hablado de que un repositorio puede decidir que Spana recolecte todos sus registros o que solamente recolecte un set concreto. Si recolectamos un set concreto, la petición List Set nos tiene que devolver esa información. Es decir, que está configurado un set de registros. Si no, estaría mal configurado. La petición List Identifier nos va a dar una muestra de los identificadores de los registros, de las cabeceras. Y List Record nos va a dar la misma muestra, pero además de la cabecera nos va a mostrar los metadatos descriptivos. Bueno, pues ya hemos repasado. Y vamos a hacer una validación manual de una institución recolectada en Hispana, en este caso el Archivo Municipal de Casión de La Plana, porque cumple con muchas de las características que queremos mostraros y por eso hemos elegido esta institución. Desde vuestra carpeta de ctems, el taller o ahí, podéis acceder, creo que con facilidad, a la página de Hispana. Os espero. Y bueno, os voy contando que para encontrar una institución, si no sabemos exactamente su nombre, a través de directorio de colecciones y en cualquier campo, pongo la palabra Castellón, le doy al intro o a buscar, y me va a devolver esas cinco por defecto, porque encuentran la palabra Castellón en su colección, nos vamos a quedar con la tercera, vamos a trabajar con la tercera. Voy a entrar con vosotros directamente, estáis todos, ¿verdad? Estupendo. Bueno. Esperad que no me va el ratón. Ahora. Vale. Sí, directorio de colecciones, en la ventanita Cualquier Campo, meto Castellón, le doy al intro, me salen cinco instituciones, me meto en la tercera. Información general de la colección, lo hemos visto esta mañana, pero nosotros vamos al repositorio, que eso es lo que nos interesa. Nos interesan estos dos botones, no lo estáis viendo. Vale, pues perdón, porque es que estoy trabajando aquí. Ahora sí. Vale, estupendo. Estamos aquí dentro todos, datos de la colección, descripción de la colección, pero a nosotros nos interesan estos dos botones, repositorio y ver registros. Vale. Si entramos en repositorio o ahí, ya solamente vamos a ver los datos que corresponden al repositorio. Y solo que os fijéis en tres cosas. La URL, que es que la necesitamos para practicar. Número de registros recolectados, sobre todo para las peticiones del final, veremos para qué sirve este valor. Lo que os contaba, tiene configurado un set, no recolectamos todo el repositorio. Y bueno, la última fecha de recolección. Entonces, para que nadie se pierda, y es lo que he hecho allí, no puedo decir que haya sido un éxito, pero bueno, voy a abrir seis veces la URL del repositorio. Voy a abrir seis pestañas, de manera que si alguien se pierde, o alguien tiene dudas al final de la clase de la primera, estén todas abiertas. Entonces, si queréis, y no os resulta muy lioso, si os abrís conmigo, seis pestañas nuevas, botón derecho, abrir enlace en pestaña nueva, y lo hacemos seis veces, pues va a ser como mucho más fácil que metamos los verbos y todos los atributos que se le pueden meter a cada verbo. Nada, os espero. Ahí se me ha ido. Sí, ver pestaña nueva, abrir pestaña nueva, abrimos seis. Bueno, se nos ha quedado abierta la página de Hispana, la necesitamos, y seis pestañas con el repositorio de Castellón. Vamos a la primera del repositorio, ¿vale? Y no tenemos que meter el verbo, ya veis que la primera petición, identify, aparece por defecto. Voy a agrandar un poquito la pantalla, aunque vosotros lo estáis viendo también. Esta es muy sencilla porque la petición es simplemente esto, no se le añaden atributos, en otras peticiones son muy largas. Esta es muy sencilla, nos devuelve el nombre del repositorio, la URL base, tenemos que ver, os lo he dicho esta mañana, os lo repito ahora, que coincide con esta, con la de la caja de búsqueda, porque Hispana va a recolectar sobre esta URL y si no coincidiera, no devolvería nada, o si esta fuera la del catálogo, en vez de la del repositorio, no se recolectaría nada. Siguiente información, Persistent, se guarda la información sobre los registros borrados, es decir, la próxima recolección que haga Hispana, los registros que el archivo de Castellón haya borrado, Hispana los va a detectar como borrados, para eso sirve esta configuración, por eso os animamos esta mañana a su uso. Y por último, para la práctica y sobre todo para el verbo siguiente, este ejemplo de identifier, en concreto, el valor que hay entre las etiquetas, para que no os liéis, con este valor, es lo que os decía, si a mí un registro en una recolección me está dando error, yo voy a practicar una petición para que me devuelva este registro y ver qué le pasa. Entonces, en la segunda ventana de nuestro repositorio, vamos a pedirles que nos devuelva un registro, imaginaos que ese registro tiene un error y queremos verlo. Vamos a sustituir el verbo identify por el segundo verbo del papelito, por get record, tal cual viene escrito, ¿vale? Con la G y la R, solo borro el identify. Y si no lo veis, luego os lo pongo en Word en grande. Get record. Sí, voy a abrir un Word porque si no, no lo vais a ver. Vamos a ver. Aquí. Os voy a poner la petición. Dadme un segundito que la escribo. Vale. Un segundito que os lo muestro. A ver, me lo llevo aquí y lo hago más grande. Por ahora, lo veis bien, un poquito más grande. Por ahora, estamos diciendo que queremos obtener un registro en formato OIDC, ¿vale? En formato Dublin Core. Ahora, le vamos a decir qué registro queremos obtener. Vamos a meter un ampersand. Está encima del 6. ¿Estáis todos? Metemos la palabra identifier. Lo voy a quitar un momentito porque me tengo que ir con vosotros a la pestaña del identify. Ahora vuelvo a poner la petición. Vale. Voy a añadir. Y si volvéis a la petición anterior, vamos a hacer un control C. Vamos a copiar y pegar el sample identifier. identifier, identifier igual y pegamos ese valor tal cual. Casi hemos acabado, pero no hemos acabado. Os lo pongo en el Word. Es que sé que se ve muy pequeño. Le estamos pidiendo un registro. Se lo estamos pidiendo en Dublin Core y le estamos diciendo que este registro se corresponda con esta estructura que es la que el repositorio de origen tiene. Ahora, solo nos queda un detalle. Esto es un ejemplo, es una muestra. El número 1, como tal, si lo intentáis, no os va a devolver ningún registro. Tenemos que borrar el número 1 y tenemos que meter un registro que exista en el repositorio. Venid conmigo un momentito a la página de Hispana que tenemos abierta. La primera. Vamos a pulsar en ver registros. Es una de las más complicadas, pero ya acaba, de verdad. Pues con el primero, vamos a meternos en a los baños. Un registro de nuestro repositorio. En nuestra petición hemos dicho que esté en formato Dublin Core. Presionamos en Dublin Core. Hay dos campos Identifier. Yo es que los he probado antes. Nos interesa el que vaya al registro bibliográfico. El segundo Identifier va a ir al objeto digital, que está muy bien, pero ese no nos interesa. Yo quiero ver el registro, porque quiero ver qué fallo hay en el registro. Entonces, el numerito que voy a coger es el 342. En vez de coger el que veis abajo, este nos va a llevar al objeto digital. Pero bueno, para ver las características de un registro, cojo mi 342, me voy a la segunda ventana del repositorio donde tengo mi G-Récord, borro el número 1, pego el 342 y no sé si habéis llegado al registro a los baños en Dublin Core. Os lo hago más grande. ¿Habéis llegado todos? ¿Todas? Sí, claro. Es que se ve pequeñito desde ahí, sí. Voy a poner el 342 que me falta. Bueno, aquí delante hay un verb. El verb es minúscula, es que se me pone en mayúscula, pero es en minúscula. ¿Nos ha pasado ahí que no veíamos? Ah, estupendo, lo tienes ahí Diana, genial. ¿Sí? Vale, vamos a dejar la petición abierta para luego hacer cosas también con ella y que la podáis consultar, preguntar lo que queráis. Vamos a ir a la tercera ventana de repositorio. Las dos siguientes peticiones son muy sencillas, muy, muy, muy sencillas. Así que, por lo menos, vamos a borrar el identify y vamos a decirle al repositorio que nos diga cuántos formatos de metadatos tiene. Tal cual está en la hoja que os han pasado mis compañeras Diana y Ana, list, metadata, formats, simplemente, ¿vale? list, metadata, formats. Y bueno, pues ahí tenéis que aparte de Dublin Core, soporta formato S, Diddl, OIMARC, MARC21 y EDM. De tal manera que si yo quiero ver, me voy a la ventanita anterior, ¿vale? Si yo quiero ver el registro de a los baños en vez de en Dublin Core, en EDM, por ejemplo, arriba, solo voy a borrar el OI-DC, lo borro y pongo EDM o lo copio y pego. El mismo registro a los baños, pero en formato EDM con su OI-Agregation, con su Provide Echo. Si yo en vez de EDM quiero poner, si en vez de EDM quiero poner MARC21, pues vamos a ver si soporta MARC21, soporta MARC21. Tenemos el mismo registro 342 a los baños en MARC21. Tenemos Metadata Prefix igual y en vez de OI-DC ponemos EDM o ponemos MARC21, ponemos cualquiera de los formatos que nos devuelva List Metadata Formats. El DIDL, por ejemplo, que es un formato de editores, ¿será alguna letra? A ver que vea vuestra pantallita. Es que me he comido al ir a poner EDM. Hay que borrar el guión bajo y OI solamente, lo tienes bien. Vale, dale al intro ahora. Estupendo. Es que cuesta ver, lo voy a dejar como estaba en OI. Hasta ahí bien, ¿verdad? Bueno, la siguiente petición también es muy sencilla. Tal cual viene en la hoja, List Sets. Borramos Identify, dejamos el igual y metemos List Sets con la L y la S en mayúscula. List Sets. Intro. Vale, me voy a ir un momento a Hispana, no hace falta que os salgáis. Solamente para recordaros que aquí teníamos indicado que solamente recolectáramos este conjunto de registros. Pues, efectivamente, está bien configurado para configurar solamente este conjunto de registros. Si recolectáramos el repositorio completo e hiciéramos esta petición, nos saldría un error. Nos diría error este repositorio no tiene configurados Sets. Ahora mismo estamos en desarrollo pero ahora mismo o recolectamos todo el repositorio o recolectamos un set. Por eso estamos en pleno desarrollo. Porque, claro, es muy interesante que las instituciones puedan hacer diversos sets con los materiales. La idea es que si hagamos un List Set y de repente nos hagan aquí cuatro o cinco y que todos estén recolectados. esta información, sobre todo esta, la de Set Specific, porque el Set Name como tal no lo podemos meter, tiene espacios en blanco. Vamos a trabajar con el Set Specific. Lo podemos utilizar en las dos últimas peticiones que son List Identifiers y List Record. a modo de introducción solo deciros que aunque son muy variadas la suerte es que se puede hacer lo mismo con las dos. Es decir, lo que vamos a practicar en una que al principio a lo mejor nos puede resultar un poco engorroso se puede hacer lo mismo con la otra. La única diferencia que hay entre la una y la otra es que List Identifier nos devuelve solo las cabeceras y List Record todo el registro con metadatos descriptivos. Vamos a hacer un List Identifier en la quinta ventana del repositorio. Vemos todas las cosas que se le pueden añadir para acotar, para filtrar y para... Lo ponemos en un Word para que todo el mundo lo vea aunque lo tendréis en la presentación y luego lo practicamos también en List Record para que se nos quede ya más claro. Borramos Identify y metemos List Identifier tal cual viene en la hojita de papel. respetando las mayúsculas y yo os lo voy a copiar ahora al Word, ¿vale? A ver... ¿Lo veis bien? Hemos añadido el verbo List Identifier ¡Ay! Me he equivocado perdón esto es esto es un ampersand, ¿vale? And Metadata Prefix Dublín Core Ya hemos aprendido que este valor lo sustituimos por EDM por MAR21 por DIDL por cualquier formato que soporte al repositorio Lo dejamos por defecto en Dublín Core Si queréis dar tal intro con esta simple petición sin más atributos que es que no he corregido aquí el error mío Vale, chicos lo que os decía nos devuelve solo cabeceras no os lo he dicho antes pero os lo digo ahora una cabecera muchos de vosotros creo que sabéis los elementos que contiene pero bueno como es un taller pues los explicamos todos el identificador ya hemos trabajado con el identificador al hacer el que de récord hemos trabajado con el 342 nosotros pues este es el 4 Date Stamp lo ha dicho Sara esta mañana no se corresponde con la fecha de la publicación de la obra sino con cuando ha sido cargada Sí El Word, ¿verdad? Sí No se corresponde el Date Stamp con la obra sino con cuando se ha cargado se ha modificado o se ha borrado en este caso no aparece como borrado el estatus o cuando se ha borrado un registro Date Stamp es solo para el registro ¿tenéis ya la petición? No la quito no os preocupéis ¿Lo tenéis chicas? No, no lo tenéis todavía ¿Qué cosa más rara? ¿Y si pones EDM? Pon otro formato Si me interesa más la petición que el formato o mar21 vamos porque como no vamos a ver formatos si no vamos si no vamos a ver validación de repositorio Si borras o IDC ¿Qué cosa más? FIERS Ampersand encima del 6 Metadata en minúscula Prefix con la P mayúscula ¿Igual? No me lo creo Ese teclado ¿Y si metes la palabra EDM ¿Te lo cambia? No, pero sí mete EDM o mar21 solamente para que veas la información que devuelve porque de lo que o sea de lo que voy a hablar da igual el formato que selecciones por lo menos Pero hay que borrar o ahí A ver dale No, pero hay que borrar o ahí y guión bajo No te preocupes EDM es solo EDM A ver ahora nos falta unos ahora sí Vale Bueno aunque lo tengáis en EDM no me importa Lo que os quería mostrar el Date Stamp ya lo hemos hablado y en este caso este identificador sí que está dentro del set pero como yo no he seleccionado el listado de identificadores dentro del set en mi caja de búsqueda si hacéis scroll vais a ver por ejemplo que estos dos identificadores son distintos uno uno sí que está dentro del set de objetos digitales este sí que está recolectado en hispana pero este no para ver los identificadores que tenemos en hispana tenemos que añadir a nuestro ya larga petición la información que hemos visto en la ventana anterior por eso no la quería cerrar vale la información que hemos visto aquí como lo hacemos abro el word ampersand set igual off digitales lo voy a copiar también antes de meterlo quiero que os fijéis que aquí ahora mismo nos marca que hay 71.100 identificadores pero en el momento que yo meta el set ese valor va a cambiar los 71.100 son de todo el repositorio ahora si bajamos vamos a ver que este es el número de identificadores que tenemos vemos también que todos los identificadores sí que están dentro del set de objetos digitales y vemos también que esto 50.707 coincide con este 50.707 hasta ahí vale estupendo podemos trabajar o no con este valor vale lo voy a poner porque si no existiera la petición va a seguir funcionando nosotros la vamos a dejar podemos acotar por fechas a lo mejor solamente quiero saber cuántos cuántas cabeceras cuántos identificadores se han cargado el último mes bueno el último mes creo que este repositorio poco vamos a ver desde diciembre pues para acotar tendremos que utilizar la preposición from vale añadimos a nuestra petición el ampersand from para meter una fecha y vamos a meter primero el año guión luego el mes guión por ejemplo el 20 de diciembre vale voy a copiar yo también la mía en el navegador pues lo que vemos sobre todo es que han borrado archivos vale y mirad lo del date stamp cuando los han borrado el 17 de enero de 2024 eso está guay porque así hispana cuando recolecte no va a recolectar estos registros sí and from and from y año guión mes guión día claro aparecen los borrados en este caso bueno ahora os lo iba a explicar por defecto los repositorios se recolectan para enseñarnos una muestra de un número determinado aquí nos estamos dando 100 hay muchos más luego veremos cómo poder ver los demás ahora estamos viendo pues los borrados pero hay muchos más para los que necesitamos meter este código luego os lo explico con este código podemos pasar de página por así decirlo vale pero bueno vamos a seguir donde estamos y lo que os decía desde el 20 de diciembre de 2023 se han recolectado 25 no perdón 2.519 registros de los cuales ya estamos viendo que los 100 primeros son borrados habría que ir página página si realmente nos interesara ese valor para algo yo lo explico bueno para que lo entendáis pero bueno para nuestro trabajo pues tampoco nos da una información pero además imaginaos que queremos acotar un periodo que nos lo han preguntado una compañera en el otro taller puedo añadir lo hago en el Word primero puedo añadir a esta a esta fecha un tope utilizando la preposición until y por ejemplo no sé el 10 de enero 2024 0,1 10 solo para que veáis las diferencias vale no es un intervalo que nos vaya a dar una información muy muy interesante pero bueno se puede utilizar cualquier valor no sé por qué bueno me hace el salto pero es todo seguido vale no hay ningún espacio en blanco y bueno pues pues vamos viendo como complete list site cambia de valor vale en función de las acotaciones que hagamos hasta aquí si no seguís paramos preguntas bueno quiero que veáis la última y luego ya lo que necesitéis la última la última petición es list record nos devuelve la cabecera y los metadatos descriptivos la estructura es muy parecida a esta vale si queréis quitándole las fechas y quitándole el set la podéis copiar tal cual y le vamos añadiendo los detalles le vamos cambiando el verbo es que no vamos a ver y le cambiamos list record con la L y la R y la R mayúscula list list si damos al intro ya vamos a tener el mismo número 71 mil y pico que teníamos cuando hemos empezado a practicar el list identifier pero vemos que la diferencia es que ahora puedo ver pues todo el registro vale no solamente su cabecera probad la diferencia al meterle el set específico y vais a ver que cambia el número de registros que devuelve hasta que hora es a que hora es el siguiente a ver si me voy a pasar yo y a que hora es el siguiente ya tenía que ser no es que a cuando acabe Sara viene aquí habéis llegado no no si ya se voy a acabar por eso y podemos seguir acotando por fechas como hemos hecho antes vamos a elegir pues el el 2022 20 de diciembre hasta el 20 de diciembre de 2023 el word lo tenéis puedo irme a la página si vamos a ver de 20 de diciembre de 2022 a 20 de diciembre de 2023 cuántos registros se han recolectado cuántos se han añadido quiero decir no recolectado cuántos registros ha añadido pues nada ya tenemos el valor de este periodo de tiempo de diciembre a diciembre 12.529 registros por último y si os queda un poco de de energía vamos a practicar esto realmente a nosotras en el día a día en el trabajo no nos sirve para mucho pero entendemos que a lo mejor para vosotros pues es una curiosidad este numerito de aquí resunción token nos sirve como decía antes a las compañeras como para pasar de página como para ver los 100 siguientes vale ya terminan terminado también borrad dejad solamente el list record y el ampersand y en su lugar poned la palabra resunción token tal cual la veis ahí abajo igual y copiáis ese numerito vale lo hago con vosotros y si no lo pego en el word borramos y dejamos el list record y el ampersand vale el símbolo ponemos resunción token resunción token igual y control c control v ay no me ha copiado esto os ha cambiado de página que bien copiar lo copio en el word vale solamente le hemos añadido al verbo quiero el listado de registros pero quiero los de la siguiente página vale quiero los resunción token este código imaginaos que quiero seguir pasando de página pues este código va cambiando solo control c y control v y así vamos pasando de página porque queremos encontrar algo en concreto que no sepamos el identificador a lo mejor conocemos solo el título no llegamos al registro y si es un repositorio pequeño no es el caso de este porque son 50.000 pues a lo mejor pasando de página lo encontramos bueno sé que no es fácil para una primera toma de contacto algunos de vosotros creo que ya sabéis tenéis el correo vais a tener la presentación y todo lo que practiquéis y todas las dudas que surjan estar encantada de ayudaros y ha sido un placer estar con vosotros aquí gracias de verdad hay taller de EDM aquí ¿verdad? tenéis taller tenemos un listado por orientaros pero tenéis taller de EDM que sepáis si si que sepáis no el